Quien te lo sepa sale el viernes y en él sorprende que has compuesto mucho con el piano en lugar de con la guitarra, que a lo mejor estamos menos acostumbrados. Ahora nos dices si es porque te apetece pasar más rato sentado en los conciertos, pero vamos a verte tocar en directo si te parece que es lo que me gusta. Vale, perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo tocas y qué tiene que ver en todo esto el Tonjon? Te lo conozco, ¿eh, Miquel? El Tonjon, él no lo sabe, pero me encantaría que lo supiese, que es el culpable de que exista este disco, porque yo crecí musicalmente en los 80, en fin, la edad en la que empiezas a ir a los bares y tal, y a escuchar música, entonces el Tonjon era muy fuerte, pero a mí no me gustaba nada. ¿No te molaba el Tonjon? El de los 80, Miquita y todo esto, no me gustaba y lo abandoné. Y en la pandemia, que teníamos mucho tiempo, vi la película, el Big Big Musical, buenísimo, Rocketman, King Peliculón. Entonces de repente, esta canción, entonces empecé a investigar en los primeros años 70 de El Tonjon, que son espectaculares. Disco a disco, 11 discos en 7 años, un disparate. Y me compré un piano. Es curioso, es gracioso que al final, la mejor música la hizo cuando peor estaba el hombre. Sí, efectivamente. Tú te quedas con esa época, ¿no? Con la que casi le cuesta la vida, ¿no? Pero es porque cuando te documentas, a mí me paso con Rosana.